¿Cuál es tu nombre de Getty Lúperes? Hoy yo soy un JETA 97, acabo de formar un gratis negro... Por que no me gustan la jeta, hasta que me gustan la jeta. ¿Puedo llamar que hermoso auto? Claro que sí, que máximo que le quieras acompañar... ¡Caña, caña, caña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!